El torneo de primera división que se avecina, a pesar de la baja de 10 jugadores, Osvaldo Escudero mantiene la base de futbolistas de la apertura 2022 y se enfoca en afinar detalles tácticos para lograr más triunfos en este nuevo certamen. Nosotros tenemos que decidir en estos días cuál va a ser el plantel definitivo. Hay chicos que se están probando todavía, pero también tenemos que jugar con la cantidad de jugadores que van a ser inscriptos y de eso va a depender también. Pero bueno, hoy vamos a hacer una práctica de futbol para ya definir cuáles son los puestos que queremos reforzar y si nos dicen que sí por un extranjero delantero, vamos a escoger por un delantero porque en defensa estamos bien y si no, bueno, vamos a evaluar en qué posición podemos reforzar. Son siete jugadores que se están uniendo al equipo azul bandera para reforzar las tres líneas del campo en busca de mejores resultados, luego de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas en doce juegos del campeonato anterior. Bueno, lo mismo que el torneo pasado, mucha entrega, mucho compromiso, muchas ganas, que eso nunca debe de faltar. Continuar el buen trabajo que ha venido haciendo el equipo, como tú lo dices, clasificar a la siguiente fase. El torneo pasado se iba a cuartos de final, hoy sería bueno llegar mucho más lejos. Creo que con trabajo, sacrificio, todo se puede lograr. Creo que esta vez va a ser mucho mejor que el torneo anterior porque el torneo anterior solo cinco días habíamos entrenado y la verdad que ahora tenemos 19 días donde el profe nos ha exigido trabajar con la mayor seriedad y creo que lo hemos estado haciendo. El objetivo es el mismo, clasificar y estar ahí. Creo que ya nos dimos cuenta que sí se puede, aunque nos tengan por un equipo chico, nosotros nos vamos a hacer creerla. El objetivo de Marte es trascender en la primera división y dar pelea, pero haciéndolo con velocidad, toque de balón y buena idea de juego para tener más posibilidades de lograr las victorias en este torneo. Nosotros tenemos que buscar nuestra identidad de juego. Sin embargo, pues sabemos de que Atlético de Marte tuvo muy buenos jugadores y pues son referentes para nosotros, pero nosotros queremos crear nuestra historia, queremos tener un fútbol vistoso, un fútbol donde pues lo que sobresalga sea también el espíritu de cada uno de los compañeros. Yo creo que el torneo pasado fue lo que demostramos. Con la salida de Luis Peralta y la de Tardelis Peña, Marte está en busca de un delantero extranjero y cubrir las cuatro plazas de foráneos, ya que las otras tres las ocupan el portero Sandro Melgarejo, el mediocampista Sergio Escudero y el delantero John Machado. Atlético Marte se ha reforzado con jugadores de mayor experiencia en la primera división para lograr el objetivo de clasificar por segundo torneo consecutivo a la post-temporada y por qué no luchar por el campeonato de primera división, cosa que no logra desde el año 1985. Con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.